Y fiesta y fiesta Cumplimos Que siga la fiesta Aaaaaaah Y fiesta y fiesta Que siga la fiesta Hola mis amigos como estan Un dia como 26 de mayo Del 2022 Inicie un proyecto Que era abrir un canal de Youtube Y hoy mis amigos 26 del 2023 Estoy celebrando Gracias por el apoyo Gracias a esos suscriptores fieles Que desde el dia 1 Estan ahi Gracias mis amigos Los proyectos se concretan La familia Terry Uno de los primeros colonos En el area de Orlando Y se inicia Y se sigue perseverando Porque nada en la vida es difícil Coge su tiempo Sus años Y uno va madurando Y haciendo las cosas mejor Eran los primeros colonos Otra vez Otra vez Dale ahí mismo La familia Terry Eran los primeros colonos En la La familia Terry Eran los primeros colonos Notables En el este de Orlando La perfección No existe No la hay Pero tratamos De hacer lo mejor posible Te lo cuento La familia Terry ¿Qué pensabas? Mis amigos Una vez más Gracias Y hoy Estamos celebrando Este proyecto Que iniciamos Hace un año Frente a un lago Como este Dije Y como decía Mi abuela Nunca es tarde Si la dicha es buena Y como decía Mi abuela Nunca es tarde Si la dicha es buena Gracias Gracias Y muchas bendiciones Ey Los quiero Este concepto De empresa social Fue muy diferente Vamos a comenzar A fin de año De fin de año Digo Eso es lo que voy a decir Porque me Tú me interrumpes Porque Espérate coño Es porque me En 1997 Sigue ahí Sigue Mis amigos Datos curiosos Ahí lo revés Una vez más Gary Gary presenta Celebrando un año más En YouTube En el aire Celebrando con Los músicos juveniles De la vista Musicales Aquí en la vista Échale Yeah It's nice